Estos son los rostros de la promoción 2022 directamente desde Chaclacayo. Miren cómo come, bastante debe ser. Ay no, es tan duro. Se nota que son de la Agustín, ¿no? Tienen buen diente. Excelente chicos. Ah, es Santeni Pérez. Los de Santanita somos peores, ¿no? Mira, bien peinadito todo para la mesa. Para la mesa bien peinadito el muchacho. Tiene estilo, tiene estilo. Esa gente. ¿Qué han hecho dos días chicos? ¿Pura piscina? Y acá presentamos a mi mejor alumno, sin lugar a dudas, el alumno Chávez. Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? Bueno, Chávez, esta parte lo voy a borrar. Mira, ni sales en el cuadro. Mira, mira, mira. ¿Sales? No, sí o no. Aquí es una mente de Chávez, nada más. Ahí está. Con su rachi seguro, ¿no? Esa gente. Vamos a ver las instalaciones afuera, ¿ya? Miren ustedes acá. Tenemos las instalaciones afuera también. Súper pastos, súper grasas, vegetación por todos lados. Como ustedes pueden ver, estamos pegaditos al cerro. Pegaditos, pero pegaditos al cerro. Aquí está toda la gente. Y por allá tenemos mucha más vegetación, por supuesto. Es un local muy, pero muy bonito. Como ustedes pueden ver, el salón es amplio. Está. Está en todo lo de la promoción acá. Mejor dicho, que han venido, ¿no? Algunos se han quedado, pero pocos, ¿eh? La verdad que están todos ya. Y dentro de unas horas estamos de regreso ya, pues. Este es el tercer día que ellos están. Han venido lunes, martes. Y hoy, miércoles, regresan a Santa Anita el Agustino. Y ese es el punto de vista. Se han divertido dos días. Estamos acá en la... ¿qué? ¿Qué dices? ¿Quiere que lo entrevisten? No. Hola, ¿qué tal, alumno? ¿Qué tal, Saulo? Hola, profesor. ¿Cómo lo has pasado estos dos, tres días? Interesante, bonito, el ganamento. ¿Jugaste fútbol o no? ¿Ah? ¿Jugaste fútbol o no? Casi me lesionó jugando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque patié mal y me pijé mal. Estaba tu rival en el otro equipo, seguro. Más o menos. ¿No? Hola. Hola, Tatiana. Estás quemado. Y me metí a la piscina. Tatianita. Profesor, ¿quieres que la entrevista? Tatianita. Profesor, ¿quieres que la entrevista dice? Sí. Profesor. Hola, ¿cómo estás? Yo he perdido un celular. ¿Te has perdido un celular? Sí, porque me metí a la piscina. ¿Qué marca? Se ha metido. ¡Ah! Se ha metido con toda el agua. Yo me metí a diez minutos. Me levanto bien marcado mi celular. Ya fuiste. Pero cuando no me cuente. Tatianita, ¿te has quemado? Te has quemado fuerte. ¿Dónde vamos a subir la foto del paseo? ¿Dónde vamos a subir la foto del paseo? A mi Facebook. Oye, gracias. Ahí tenemos a la misa ahí. También tomándose fotos. Tomándose fotos ahí. Ahí está la luna. ¡Qué lindo! En 8K van a salir. Saluden a la cámara, pues, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué comentarios de esos tres días acá? Se vieron bien. Súper chévere. Se han quemado. Mira, los tres se han quemado. No, tú no. Ella, se quemó más, Tatiana. Ella no entraba a la policía. ¿No se entraba? En clase media, clase alta, clase bajísima. Ay, ya. Clase de la Agustina. ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo! Hola, ¿cómo estás? ¿Mis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Dime, dime, baile. Es a promo. Ya se va. Ya se va la promo. Y mira lo que han dejado. Bueno, así vamos terminando, pues, este envío. Chao, chao. Y esta casa bien bonita donde han estado tres días los alumnos. La casa California, acá en Chaclacay. Ah, eso que no hemos visto la parte de arriba. Bueno, en otro video lo tengo también el de arriba. Ahí estamos. ¡No, no, no, no.